¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este lunes 24 de abril del año 2023. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. Y es que la lideresa de Morena en rebeldía, Analilia Guillén Quiró, señala que Morena está en franca descomposición. Veamos qué es lo que dice. La presidenta del Comité Ejecutivo en rebeldía de Morena, Analilia Guillén Quiró, señaló hoy nuevamente que en Michoacán el partido Guinda está en franca descomposición al aceptar la inclusión en el gobierno de personas que vienen de otros partidos políticos y de distintas expresiones del PRD, dejando de lado a los verdaderos morenistas. Esto fue lo que señaló. El acercamiento de gentes de otros partidos identificados toda la vida por nosotros como gentes corruptas, gentes sinvergüenzas, cínicos, que roban, mienten y traicionan, tenemos insertados en el gobierno del Estado. ¿Cuántos morenistas hay? Sería bueno contarlos. Y sabríamos y entenderíamos por qué este desdibujamiento. Tenemos gente que, como Antonio Soto, que viene de la más corrupta y destructiva de las tribus del PRD, llegó a Morena hace ocho días e inmediatamente fue recibido con un cargo en un partido que se precia o se preciaba de hablar a los cuatro vientos, de no mentir, no robar, no traicionar. Y se les dan los mejores cargos a quienes mienten, roban y traicionan. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Desaparecer al INAI sería retroceder al siglo pasado, señala el presidente del PRD en Michoacán, Octavio Campo Córdoba. El partido de la Revolución Democrática, el PRD, no permitirá la desaparición del INAI, dijo hoy en rueda de prensa el líder de ese partido político, Octavio Campo Córdoba. Señaló que si esto sucede, el país estaría regresando al siglo pasado. La transparencia, dijo, es importante para México y esa idea de retroceso del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasará. En materia de transparencia, el país retroceda. Estaríamos prácticamente regresando al siglo pasado. No hay manera de que en el país nosotros podamos estar de acuerdo en que un instituto que tiene que ver con la transparencia, con la lucha contra la corrupción y en uno de los derechos humanos que tenemos los mexicanos es el derecho, el acceso a la información pública. Ese intento que hoy el presidente y su partido político quieren hacer en la Cámara Federal, pues lo vamos a votar en contra. El partido estará en contra. No estamos de acuerdo, no estamos a favor y volvemos a decirlo, es un retroceso para el país. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Hoy el gobernador del estado, muy temprano en la rueda de prensa de la mañana, señala que se buscan los acuerdos para que Morelia también tenga la seguridad que merecen todos los michoacanos y específicamente los morelianos. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reiteró que la necesidad de un nuevo acuerdo de coordinación con Morelia busca estrechar las tareas de seguridad en la capital michoacana para obtener resultados positivos, como ha ocurrido, dijo en Zamora, Jiquilpan y Zitácuaro. En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo Estatal resaltó que si bien existe una estrategia conjunta, esta debe replantearse para atender los problemas de violencia que se han registrado en el municipio. Miren, no hay desacuerdo. Lo que queremos es aumentar el nivel de coordinación. Eso es lo que es necesario. Hay casos que tenemos muy precisos, una muy buena coordinación, caso de Zamora, caso de Jiquilpan Zaguayo, caso de Zitácuaro, donde los resultados han sido muy efectivos. Y esos son los que queremos tener en Morelia, resultados muy efectivos, donde estrechemos la coordinación. Eso es lo que se está buscando. A la par, refirió que el Ayuntamiento de Morelia debe acceder a la necesidad de que sea la policía auxiliar la que brinde servicios en giros rojos, ya que consideró las empresas de seguridad privada que operan en el Estado son inservibles, además de ser poco confiables. Esto luego de los hechos ocurridos en el hospital del IMSS en Charo y en un panteón privado en Morelia, donde sujetos armados atacaron a civiles. Yo llamaría al IMSS, a las oficinas federales, a todas las oficinas federales que están en Michoacán, a que igual que como lo hacen a la Ciudad de México, contraten policía auxiliar, entre ellos el Seguro Social, el Issste, todas las dependencias e instituciones de carácter federal. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Los mejores sabores de nuestra tierra, música, tradición y ambiente familiar, del 28 de abril al 18 de mayo, ven al Festival Michoacán de Origen, es gratis. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán y es de origen Michoacán. Michoacán, honestidad y trabajo. Algo que de verdad le debe de interesar, este 30 de abril vence el plazo para el pago del refrendo sin recargos, 30 de abril, el día del niño después, vendrán las multas y los recargos y bueno, usted sabe, no hay dinero, entonces hay que tratar de hacerlo a más tardar el 30 de abril. Será el próximo 30 de abril cuando concluya el periodo para realizar el refrendo vehicular sin multas ni recargos, por lo que la Secretaría de Finanzas y Administración convocó a los michoacanos con vehículos a cumplir con esta obligación. Al respecto, el titular de la dependencia, Luis Navarro García, señaló que al corte del 22 de abril se habían reportado 622.000 pagos, de los cuales 271.000 se realizaron a través de los módulos de finanzas y 351.000 fueron en pagos en línea. La meta en trámites, dijo, es de 1.161.000, por lo que se requieren hasta 55.000 procesos mensuales en los próximos ocho meses en este 2023. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya recalcó que después del 30 de abril ya se generarán multas y recargos por el pago del refrendo, con la oportunidad de realizar el trámite de manera presencial en las ventanillas de tesorería o bien vía internet en la página de la Secretaría de Finanzas para evitar los cobros elevados. Tema digital, el pago en línea es muy efectivo y recomendamos que en estos días de aquí al 30 de abril, pues todos puedan cumplir con esta obligación del pago de refrendo vehicular. Cabe resaltar que tan solo en el primer trimestre de 2023 se han recaudado 627 millones de pesos por este trámite y se espera que al cierre del año, en el monto total desde que arrancó el programa de 2022, se acumulen 2.418 millones de pesos solo por el pago del refrendo vehicular. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Y tú, ¿ya lo hiciste? Yo, ya lo hice. Yo, ya lo hice. Yo, yo ya lo hice. Yo, ya lo hice. Hazlo, hazlo tú también. Ya cumplí. ¿Qué esperas? Ahora, es en línea. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michuacan.gov.mx-tvehicular. Michoacán. Honestidad y trabajo. Solo hay mil ochenta espacios para quienes pretenden ser y convertirse en maestros en Michoacán. Aquí la información. La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, Mariana Sosa Olmeda, informó que la convocatoria abierta para nuevo ingreso a las escuelas normales fue dada a conocer a las instituciones involucradas, quienes respaldaron que el proceso se realice a través del Ceneval. Asimismo, la funcionaria estatal señaló que cuatro escuelas se han deslindado de la Organización de Escuelas Normales del Estado de Michoacán, ONOEM, que son la Normal Rural de Tiripetío, la Normal Indígena, la Normal de Educación Física, ENEF y la Normal Urbana, ENUF. Tenemos aquí los documentos que se estuvieron trabajando, contamos con las firmas de quienes estuvieron en esas reuniones, así que han sido tomados en cuenta. En cuanto a los espacios disponibles para nuevo ingreso, Sosa Olmeda señaló que son mil ochenta los que se concursarán a través de la evaluación Ceneval, con lo que dijo por segundo año consecutivo, se refrenda el combate a la corrupción. El año pasado dimos ese gran paso y este año lo que estamos haciendo es continuar con esta práctica exitosa que posicionó este proceso de ingreso a las normales como un referente a nivel nacional. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias. Nos vemos y nos escuchamos mañana mismo.